Y Toño Llorra cumplía con todas esas condiciones, que es el contenido, el dibujo y el humor para una buena caricatura. Y digo y lo repito porque en México tenemos muchos caricaturistas, hay muchos, pero hay de todo tipo. Y últimamente, generalmente, se califica a un caricaturista como bueno o malo, según si lo que está escribiendo o dibujando es de nuestro gusto o no lo es. Pero ya no se fijan mucho los lectores en sí, en la calidad del dibujo, en la calidad del contenido, la honestidad del contenido y el humor que debe tener la caricatura. Y repito, Toño Llorra creo que cumplía con esos tres, con esas tres condiciones. Su contenido siempre firme, sin medias tintas, sin dobleces, todo transparente, pero muy firme en su mensaje. Siempre al servicio de las buenas causas. Su dibujo, bueno, ¿qué puedo decir? Un gran dibujo, hecho con mucho cuidado y muy bien hecho. Todos recordamos sus aviones, sus trasatlánticos, sus ferrocarriles, sí, los trenes. Grandes dibujos, grandes dibujos, yo pienso mejores que si fueran fotografías, sin dejar de ser dibujos. Un gran dibujante. Y bueno, del humor, también sus caricaturas. Con un tipo de humor que no busca la risa fácil, que no es barato, es un humor fino. Un humor que va casi implícito en el dibujo, en el mensaje, es decir, que no está buscado artificialmente o a propósito.